¡Ey, tú! Dime dónde está el hijo de Don Elkin, el dueño de este establecimiento ¿Pero qué es esta belleza que ve en mis ojos? Bienvenida, señorita ¡Depravado, asqueroso! ¿Acaso no cree que lo pueda despedir? ¿Pero qué le pasa, señorita? Le estoy preguntando algo y usted me está acosando No, 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 señorita, qué pena con usted, pero eso es un malentendido Lo único que yo estoy haciendo es admirar la belleza de una mujer que acabó de entrar a este establecimiento Pues es que hacía muchísimo tiempo no había una secretaria tan linda como usted Obvio no, claro que no Más bien cuénteme para qué necesita el señor Elkin Mire, no es de su incumbencia, son asuntos de la empresa Bueno, pues si usted no me dice para qué lo necesita, no le puedo decir dónde está ¿Te crees muy listo, verdad? Pues le voy informando, yo soy la nueva secretaria de este lugar Y puedo hacer lo que me emplasto Es más, podría despedirlo inmediatamente Ah, entonces lo que usted planea es despedir a todos los empleados de este establecimiento, ¿cierto? Tranquilo que se me dará muy fácil No hay hombre que no caiga rendido a mis pies Pues déjeme decirle que eso no lo dudo Pero bueno, más bien, ¿qué le parece si me acompaña? Yo le voy mostrando los carros que tenemos en el establecimiento Para que se vaya familiarizando con el lugar ¿Con usted? Iluso, con usted no iría ni a la esquina Mejor muéstrame desde aquí ¿Cuál es el auto más apetecido de todo el lugar? Bueno, déjeme, déjeme contarle La camioneta que tenemos allá es nada más Pero, señorita Señorita, ¿pero usted qué acabó de hacer? Óyeme, ¿pero qué seto? ¿Qué ha pasado? El cliente nos va a regañar por esto Aquí lo que hay es un vehículo más que reparar Es una oportunidad de negocio Y eso lo va a reparar usted Así veo cómo es su trabajo Señorita, si nosotros acabamos de entrar Él lo dañó Pero, si usted vio que nosotros acabamos de llegar, señorita Es su palabra contra la mía Usted sabe que yo soy la secretaria Me van a creer más a mí que a un simple mecánico Está bien Pero, ¿por qué lo hiciste? Ay, de verdad que las mentes mediocres no entienden nada Nada Óyeme, pero así no... Tranquilo, tranquilo ¿Mejor obede esto? ¿Se quiere hacer regañar con el hijo de Don Elkin? No, no me quiero hacer regañar Y, sí, yo lo voy a reparar Pero, por lo menos, acepten una conversación Yo vine aquí a trabajar No hay que me estén echando piropos Ni me estén invitando a salir Mejor póngase a arreglar eso Hágale No, papi, tú no te preocupes Yo me encargo de esto Esta es mi especialidad Tú tranquilo Muchísimas gracias Bueno, hágale, hágale ¿Qué hacen ahí parados perdiendo el tiempo? ¿Hola? Ay, sí No, yo estoy muy contenta trabajando aquí No, claro que tengo aquí unos vagos mugrientos a cargo Pero yo me vine a hacer cargo de este lugar Oigan Bueno, hágale, pues A trabajar, a trabajar Dejen de estar ahí demetidos Escuchando lo que no les importa ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Despierte! ¡Vago mugriento! ¡Póngase a trabajar! Ay, señorita Yo estaba en mi hora de descanso Ay, mire, mire, mire Para que alguien sea exitoso como yo Debe cumplir con ciertas cosas Aprenda de mí Soy Ana Aristizábal Estudié en la mejor universidad privada Y vine acá A casarme con el hijo de Don Elqui Y además me fastidia la gente mugrosa como usted Y obvio, la gente pobre Porque se nota que no hace nada para salir adelante Si no, mírese usted ahí Descansando No, pues, tan lindo Señorita Bea Usted y yo somos compañeros de trabajo Yo solo quiero que nos llevemos bien Y quién sabe Pueda pasar algo más ¿Qué le pasa? O sea, mugriento ¿Usted cree que yo me voy a llevar mejor con usted? Yo solo tengo que agradarle al hijo de Don Elqui Y cuando me case con él A usted A usted es el primero que voy a botar de acá a las patadas Porque de verdad que es demasiado asqueroso que ande por ahí Acosando a las mujeres Ay, no Ya me cansé de estar en este asqueroso lugar Bueno, ¿y usted qué es lo que tanto me ve? Perdón, señorita Yo solo... Ay, no, 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 no Cállese Asalariado Oye, papi Yo necesito decirte algo ¿Qué pasa, Carlos? Cuénteme Mira, con respecto a la nueva secretaria Yo no sé a ella qué le pasa Mira cómo te trata Tranquilo Esa mujer es un bombón Esa mujer es hermosa Ella me tiene dando vueltas como loco Es que tú no veías cómo te trata, papi Pues sí, pero eso me importa Yo sé que ella va a cambiar Ay, ¿qué va a cambiar? Mira, ¿sabe qué? Déjame hacer algo Yo puedo hacer algo para que ella cambie No, 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 Carlos Usted no va a hacer absolutamente nada Yo sé que esa mujer Cuando vea todo lo que yo tengo para ofrecerle Cuando vea que mi corazón y mis sentimientos Pueden ser verdaderos El corazón de ella se va a derretir de a poquitos Es más Mírela Mírela tan hermosa que se ve con esa ropa deportiva Wow Cierto que no tiene comparación ni con la diosa más hermosa del universo Pues en verdad, en verdad Sí, no tiene comparación Pero de lo arrogante que es, papi, por favor Carlos, tranquilo que todo va a salir bien Yo la voy a enamorar Yo sé Papi, mira, déjame hacer algo Yo puedo hacer algo para que ella cambie No, Carlos, no va a hacer absolutamente nada Todo va a salir bien Dios mío, este muchacho es muy telco Vaya, vaya, trabaje Vaya, trabaje Tu espera sea un poco más dulce Te traje estas flores Yo sé que no son tan bonitas como lo eres tú Pero De pronto te puedan gustar y Tú sí eres muy insoportable ¿De verdad crees que te voy a hacer caso? Puede ser Mira, eres un intenso e insoportable ¿Cómo se te ocurre enamorarme a mí, masoquista? Pero ¿Pero por qué tienes que hacer esto? ¿Tú qué tienes en la cabeza? ¿No te has visto en un espejo? Todo mugroso, insignificante, asqueroso Tú no estás a mi altura Si no te gustaron las rosas me lo pudiste haber dicho Pero no tienes por qué tratarme así ¿Y a ti quién te dijo que yo quería rosas? Entonces ¿Qué tengo que hacer para que dejes de tratarme tan mal? Sí, ¿sabes qué puedes hacer? Largarte Irte a trabajar Ve y arregla vehículos Que para eso es lo único que sirves Aunque no Espera Puedes hacer algo Ve y dile al hijo de tu jefe Que lo estoy esperando Y que tengo algo muy importante que decirle Es más Si me ayudas con eso Te puedes ganar un almuerzo conmigo O quizás un café ¿En serio? ¿Un almuerzo? Listo para los dos Voy a ir por él ¿Listo que sea un almuerzo? Entonces dale, vete Chao, chao, chao Lo vi Qué hombre tan iluso Está perdidamente enamorado de mí Pero lo utilizaré para Hacer que todo esto sea mío Disculpeme señorita Pero había una fila muy larga Y yo quería traerle lo más rico Ay ya, fastidioso Ni que me fuera a comer eso con gusto Yo estoy enseñada a comer en restaurantes finos y elegantes Sí, yo sé que usted está enseñada a restaurantes finos y elegantes Pero yo sé que esto le va a encantar Ay ya, a ver, muestre qué fue lo que trajo Espera De a poquitos De a este pan tan rico Con limoncito Y lo mejor de todo ¡Qué rico! La mejor parte, me encanta ¡Qué asco! ¡Qué asco, miserable! Usted con eso es que me va a sorprender Con pan, limón y salchichón ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Pero esto qué tiene de malo, señorita? ¿Sí? Si es tan bueno, pues entonces cómaselo usted Señorita, yo creo que usted se está pasando de la raya Debería agradecerme que le estoy enseñando cómo tratar a la gente con clase ¿Sabes qué? ¿Qué se pasó de la raya, señorita? Yo mejor me voy Debería de agradecer Esto sí es el colmo Esto ya es el colmo, hermano ¿Y a ver lo que pasó? No, Carlos, es que usted tenía toda la razón Yo no sé cómo pudieron contratar a esa mujer Me tiene harto Ay, yo papi, por fin que ahí te encuentras Te dije la clase de mujer que era ella Y en verdad con todo el respeto que tú te mereces Y con el respeto que se merece tu papá Yo no sé cómo contrataron a esa mujer Es que ¿sabe qué? Le traje esta maravilla Le traje este salchichón Me fui hasta la avenida Simón Bolívar Para comprar este salchichón A todo el mundo le gustas y a ella no le gustó No, hombre Yo no sé por qué ella no aceptó tu salchichón Pero entonces ¿Qué piensas hacer? Tú tenías toda la razón, amigo Yo no sé el talento humano cómo la pudieron contratar Nosotros siempre estamos pendientes que de la hoja de vida Que de los conocimientos que tenga Pero nunca vemos el corazón Lo que hay adentro de las personas Nunca nos fijamos en eso Pero ¿sabe qué? La voy a complacer La voy a complacer Sí, señor Pero es que tú estás loco Es el primer día de ella y ella piensa en hacer todo lo que ella quiera No, 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 espera Y verás Mañana ella va a tener lo que quiere Ah, sí Así va a pasar Bueno, esto ya es cosa tuya Y si quieres yo me quedo con tu salchichón Yo sí me lo como Vea, cómase todo eso Ay, qué rico Bueno, esto limoncito qué Bueno, ya vas a conocer al hijo de Don Elkin Por fin Casi que no Viene por estos lados ¿Tú qué haces vestido así? Ridículo A ver, dígame en de una maldita vez Dónde está el hijo de Don Elkin A ver, ¿por qué no me respondió usted más bien? Me preguntó mi nombre ayer Ay, ya ¿Cómo se llama? A ver Mi nombre es Luis Rodríguez de la Fuente Bueno, con permiso yo los dejo Gracias, Carlos Justo El mismo apellido que Don Elkin Pues claro No ve que soy el hijo, señorita Mi papá se retiró de esta empresa hace mucho tiempo Y me la dejó a cargo Pero si eres el hijo de Don Elkin ¿Por qué estabas vestido así ayer todo mugriento? Pues a ver A mí me gusta muchísimo trabajar de la mano con mis empleados Y que sea el dueño de la empresa No quiere decir que no me pueda empapar un poquito de lo que se hace acá Está bien Entonces Podemos reunirnos y hablar de trabajo Yo sé que voy a aprender mucho contigo No, no, señorita Se está muy equivocada No, señor Por favor, discúlpeme Yo estaba muy confundida ayer Ah, estaba muy confundida Por eso estaba tratándome tan mal como me estaba tratando ¿No? ¿Cierto? Usted estaba muy consciente de lo que estaba haciendo Porque usted es una persona despreciable Usted no tiene corazón para tratar a las demás personas ¿Me entendió? Por eso es que no la quiero volver a ver Y aproveché esa confusión para que busque la salida de mi empresa Porque está despedida No, señor Pero si es mi segundo día de trabajo Está despedida, Ana Por favor, perdóneme Perdóneme, por favor Se va de mi empresa que yo no quiero pelear más No, Luis, por favor Está despedida Carlos Espere Carlos Espere, don Luis